... Soy Jesús Catalá y os doy la bienvenida a este quinto módulo dedicado a las fallas y la comunicación. En esta primera lección vamos a ver cómo las fallas son objeto de interés para los medios de comunicación. Una cuestión de plena actualidad hoy en día que suscita muchísimos debates, pero además que tiene una importante componente histórica, como pronto vamos a ver. En las siguientes lecciones hablaremos de la falla más bien como un objeto que comunica cosas. Bien, nosotros podemos decir que la historia de las fallas está íntimamente ligada a los medios de comunicación. De hecho, nosotros podemos tener, podemos escribir una historia de las fallas en continuidad justamente cuando empezamos a ver que los diarios locales hablan de las fallas. En pequeñas crónicas falleras, como esta que vemos aquí, de 1899, de un diario local, que nos habla del contenido, la ejecución de los monumentos plantados aquel año. Estas primeras crónicas son tan sencillas como las fallas de esa época. Pero podemos ver cómo, poco a poco, todo un subgénero de prensa fallera escrita se va transformando y va evolucionando precisamente conforme las fallas pasan de ser un pequeño festejo a la fiesta mayor de la ciudad. Además de la prensa diaria valenciana, pronto veremos también, en ese proceso de las fallas más complejas y también más proyectadas hacia el exterior, cómo medios escritos de otras ciudades españolas se van haciendo eco de esta fiesta. Sobre todo cuando se empieza a proyectar una imagen turística de las fallas. Un buen ejemplo, un diario barcelonés, La Vanguardia, uno de los más importantes de España, el 19 de marzo de 1936, saca todo un reportaje gráfico sobre las fiestas falleras de ese año. La gran dimensión social y sociable que adquieren las fallas a comienzos del siglo XX se ve también reflejada en la aparición de las revistas falleras, medios de comunicación escritos específicamente dedicados a la fiesta. Allí aparecen noticias sobre las fallas que se van a plantar ese año. Muchas veces se reproducen también los bocetos de las mismas y una breve sinopsis argumental de lo que tratan. La revista fallera más importante fue Pensatifed. Aquí vemos una portada correspondiente al anuario de 1922. Estaba íntegramente escrita en valenciano, algo relevante, porque esta lengua tenía muy poco reflejo editorial en esta época. Y a la información estrictamente fallera sumaba colaboraciones literarias y artísticas de primer nivel. Más adelante aparecerán revistas en castellano pensadas inicialmente para los visitantes de otras ciudades del Estado e incluso llegarán a publicarse como anejos guías en diferentes idiomas, inglés, francés, etc. naturalmente para ayudar a los visitantes a conocer esa fiesta para ellos tan llamativa, pero al mismo tiempo tan difícil de entender. Concebida originalmente para ese fin de guiar a los turistas está El turista fallero, una revista que hoy en día sigue editándose y que une a la información fallera de nuevo artículos de opinión y de divulgación. Actualmente siguen manteniéndose varias cabeceras anuales e incluso mensuales específicamente dedicadas a las fallas. Los diarios locales publican cada año suplementos en vísperas de las fallas para informar al respecto. Y durante todo el año las fallas son hecho noticiable, de manera que en esos mismos diarios locales hay secciones específicas, normalmente semanales, que hablan de la actualidad fallera. Existe también una revista anual específicamente dedicada a estudios de investigación sobre la fiesta, la revista de studies fallers, que es de obligada consulta para cualquiera que se acerca desde una dimensión científica a la fiesta de las fallas. Aparte de los medios escritos, las fallas también han encontrado amplio y creciente eco en los medios audiovisuales de comunicación de masas. Un estudio todavía en prensa ha mostrado cómo la primera emisora de radio con emisiones regulares en Valencia en los años 1930 ya incluía en su programación noticias falleras. Hoy en día son muchas las emisoras locales de radio y de televisión que tienen programas específicos sobre la actualidad fallera a lo largo del año y que además en los días de la fiesta, en los días principales, hacen retransmisiones en directo de los actos principales. Incluso estas radios y televisiones aprovechan las infraestructuras de las sedes sociales de las fallas para hacer sus emisiones. La era digital ha afectado también, por supuesto, a la comunicación fallera. Los medios tradicionales ahora cuentan, por supuesto, con versiones online, pero además está todo el fenómeno de los blogs, los foros de opinión, los portales específicos de información que han ampliado muchísimo el panorama de la comunicación fallera. Por otro lado, los organismos oficiales y las propias comisiones de falla han ido generando sus propias dinámicas comunicativas hasta el punto que en las comisiones hay miembros delegados para estos fines y que activan la comunicación también por las redes sociales que hoy por hoy son uno de los canales más dinámicos y que están experimentando mayor crecimiento en todo el ámbito de la comunicación de las fallas. Hasta aquí hemos hablado de las fallas como objetos que interesan a los medios de comunicación, pero son las fallas, son entidades que en sí mismas comunican y este será el tema de las próximas lecciones en este módulo. ¡Gracias!